Hoy estamos tocando un punto con el Magister muy importante, ya que precisamente tenemos un caso actualmente, en conjunto a la Fundación Colitas y Narices Invisibles, que está con nosotros en este momento, y el abogado Aníbal Guerrero, que maneja muy bien lo que es la ley 70 en contra del maltrato animal, también va a decir unas palabras referentes al caso y la señora Seña, que es la fundadora de la Fundación Colitas y Narices Invisibles, también va a hablar sobre el caso que estamos teniendo ahora, que va a servir de ejemplo para todo lo que está pasando actualmente en relación al maltrato animal en Panamá. Bueno, definitivamente lo que a mí me escriben y me llaman muchos grupos rescatistas, pero el primer gran error que cometen es que me llaman después de, un abogado después de es más complicado. Es importante, Carlis, que todos los grupos rescatistas entiendan que siempre antes de iniciar algo deben asesorarse a un abogado, porque después de es un poco más complicado. Señora Seña, bienvenida. Sí, nosotros como fundación estuvimos al llamado, en este caso, como desde hace ya más de 14 años tenemos rescatados, nosotros no venimos rescatando de ahora, somos muy respetuosos de las leyes y de la manera en que rescatamos a los animalitos. Carly nos contactó para el rescate de estos animalitos, tres animalitos en una situación de maltrato, porque entiéndase que en la ley 70 se dice que el maltrato también es tenerlos encerrados, tenerlos bajo hacinamiento, tenerlos en condiciones no humanas, porque son seres vivos y eso es lo que nosotros hemos estado luchando por muchísimos años, no nos vamos a detener en eso. Ese día que se hizo el rescate, que no pude estar presente, pero también fue representación nuestra y de su fundación, encontramos a los animalitos en una condición bastante deplorable. Los encontramos el chihuahuita metido en una jaula pequeña en sus ventas, en su corinio, el rojo y con un bosal y los vecinos quejándose del olor nauseabundo que salía de esta cama, lo cual pudo contactar Carly al llegar allí, las condiciones sucias en que se encontraba en el lugar. Fuimos al juez de paz, el juez de paz ya estaba cerrando, por ende no nos podían atender, que fuéramos al día siguiente. Hay cosas que no pueden esperar al día siguiente, hay cosas que se tienen que hacer inmediatamente. Tuvimos el apoyo de la justicia ambiental, gente que no hay que esperar a los dueños y Carly en representación nuestra y a su fundación también en Tijuana. Se habló con el dueño de los animalitos. No hubiéramos, hay que estar claro, nosotros no hubiéramos podido sacar a ningún animalito de allí sin que el señor firmara una cuestión cediendo a los animales, que fue lo que le hicieron firmar los policías. O sea, él firmó una nota donde cedía a los animalitos. Y en este momento tuvieron a cargo a nuestro y de la fundación de Carly. Nosotros no hemos violado la ley, ni lo ha violado el divino Fox, ni nada. Ahí tenemos al abogado para que nos diga si hemos violado algo, no hemos violado absolutamente nada. Y estamos pendientes del bienestar de los animales. Los animales estaban en unas condiciones muy deplorables. El chihuahuta me quedó en esta jaula, usted queda en pequeño, entre sorín, jueces, tiene una infección en el ojo, está bajo peso, está bajo peso la niña. Tenemos a los otros ojos, y la gente lo ve bien porque está peludito, pero cuando se bañaron el hueso se le marcaba en las caderas. Eso no se le marca a usted fácilmente, que le existía sin comer. Entonces, tenemos que ser bien claros en que nosotros en ningún momento quisimos arrebatarle a nadie a un animal. Estamos tratando de salvaguardar la vida de ese animal según las leyes de nuestro país. Y las personas tienen que aprender que los animalitos también tienen derecho y tienen toda la necesidad de tener una vida digna y llena de amor y de cuidado. Estos perros no tenían ni siquiera tarjetas de vacunas, no tenían alimento de perro en el área, no tenían agua, el piso todo sucio, lleno de cremento, lleno de orino. O sea, estamos hablando de una situación extrema donde eso no fue de un día. O sea, eso viene sucediendo pauláticamente según nos informaron los de la administración del área. Así que, eso es para eso que queríamos nosotros hacer el en vivo. Los perros fueron llevados a veterinaria, fueron evaluados, se les hicieron exámenes, están desnutridos, se están tratando, se están con alimento especial para volverlo a nutrir. a todos los tres perros que se han estado atendiendo. Vamos a proceder a la esterilización de los mismos para evitar que los próximos dueños y demás puedan lucrar. Porque tristemente en este país hay que tener un control del lucro de las personas con los animalitos, ¿verdad? Y este es el caso oficial, no puedo asegurar, pero es muy posible que este sea uno de estos casos. Tengo que tener cuidado con el animal y únicamente para el lucro. Nosotros no podemos permitir eso y por esa razón tenemos en custodia los animales siendo atendidos, siendo evaluados, siendo restaurados de la condición infrahumana que los tenían, porque sin alimento y en un estado de nutrición y al final eso no es vida para ningún servicio. No sé si el licenciado nos puede desmentir, si acaso hay que desmentir algo o nos puede aclarar que si en efecto es o no es maltrato en esta situación. Definitivamente la ley relacionada a los animales estipula que es el maltrato. El trato inadecuado de una mascota, como lo dice la ley, que es tener la alimentación, tenerle agua, tenerlo bajo techo para que no tome sol, es un maltrato. Bueno, lastimosamente las leyes de Panamá en el tema de maltrato inicialmente entró en la esfera administrativa a través de la alcaldía y entró a la parte penal en el caso de quien cause la muerte a un animal. Pero las acciones son muy endebles y lastimosamente sí caben recursos, que ya después lo podemos hablar en privado, caben recursos en relación a los dueños. Yo vi un caso de licenciado Kevin Boncada de Fundación Manchitas, donde agarraron un dueño de la mascota, empezó a maltratarla a través de un video y al final, posteriormente, la Casa de Justicia Comunitaria alegremente lo que dijo es que había que devolverle el animal porque la persona había cambiado, porque había prometido que no le iba a volver a hacer, bla, bla, bla. Entonces, hay una contraposición entre lo que dice la ley, que yo como abogado, es una ley muy endeble, versus la realidad. La persona no hay una certeza del castigo, el castigo se puede pagar con vías multas, la persona no va detenida. Entonces, en el caso este sí hay un maltrato animal, la policía ecológica hizo su labor, pero, lastimosamente, sí asisten recursos legales para que la persona pueda solicitar la restauración del animal, y menos que alegando un montón de cosas. Entonces, esta es la parte que los grupos rescatistas quedan de mano a tabla. Entonces, rescatamos un animal, una autoridad se lo devuelve, ahí es donde realmente hay que reforzar la ley, porque, como les repito, es una ley muy endeble que no sanciona el delito que es el maltrato animal. Pero sí, definitivamente, ERO es un maltrato animal, porque los animales, a través de un veterinario, han determinado que estaban deshidratados, estaban desnutridos. Entonces, hay que ver, en el caso que recurran las partes, cuál es la última decisión que será el juez que tome el caso. De hecho, tenemos el informe médico, que también es muy importante, porque en muchos casos que ya he visto, rescatan a los animales, a veces, no porque el dueño lo cede, no porque el dueño lo acepta, sino porque el juez da una orden para que vayan y saquen esos animales y que el dueño esté ahí. Pero, aquí tenemos un punto. El punto es que esta persona, ¿ok?, aceptó la denuncia contra el maltrato y le entregó voluntariamente a los perros a la fundación, específicamente cuando el firma, ¿no?, se le explica que lo que está firmando lo dice, para que la fundación los rehabilite y los ponga en adopción a una familia que los pueda mantener. Y, en este caso, cuando llevamos a los perros al veterinario, ¿ok?, y él los ve en estas condiciones, él nos emite un informe que generalmente tampoco solicitan, sino que los llevan a un veterinario y entonces los baja, pero no nos conta la gente, ¿no?, que los perros hayan estado mal. Entonces, la veterinaria que los atiende, que son un animal de llavista, que de muy buen corazón lo recibieron ya casi cerrando y les hicieron todas las evaluaciones, nos emite un informe donde nos dicen que efectivamente los perros están en un nivel de desnutrición, de desnutrición, deshidratación, la perrita como el doctor, la señora Seña, con problemas de salud, infecciones, aparte de que los perros no fueron sacados por un, como, como, fueron y los sacaron porque sí, sino que se pudo llegar al acuerdo con el dueño para que pudiera entregar estos animales. Ahora bien, a mí lo que me parece increíble en todo esto, ¿verdad?, es que usted ve que las personas, ¿ok?, sencillamente os parece que no, como que no están conscientes de lo que están haciendo o no sé si es que están ignorando lo que están haciendo, pero vienen y me dicen a mí directamente de que los perros son parte de su familia, que ellos quisieran recuperarlos porque son parte de su familia, pero ¿cómo tú vas a decir que un perro es parte de tu familia cuando lo tienes en una situación de abandono como en la que estaban esos perros? En ese estado de desnutrición, es que si tú tienes un hijo que es parte de tu familia o alguien que es parte de tu familia, lo vas a tener en esas condiciones, el apartamento estaba completamente cerrado, no había ni una ventana, ni una ventilación, no tenían agua, en ningún lado tenían agua y mucho menos como sal y metidos en una nubla con la excusa de que la perra estaba en celos y el perro estaba, ellos tenían miedo de que el perro le hiciera daño al otro porque el otro estaba en celos, o sea, al final es una cantidad de excusas que te ponen a ver y dicen, estas personas realmente no están conscientes del daño que le estaban haciendo estos perros o sencillamente se están haciendo los locos para poder recuperarlos porque al final me parece increíble, ¿no? Que las personas sean ciegas a las realidades que están haciendo. Y es como cuando acababa el abogado hace poco, es como que uno ve la luz ronda y me va a pasar esa luz, no me interesa, choco a quien tenga que chocar, eso está bien, eso está bien. El problema aquí es que las personas, los grupos de rescate de las fundaciones hacen algunos procedimientos que no son los mejores, ¿verdad? Y vienen y dicen, obviamente les regresan a los perros, a las otras personas porque no hay base para poder resguardar realmente esos perros. Y que aparte no se hace nada. El grupo de rescate dice, bueno, ¿sabes qué? Si yo se los voy a regresar y ya esto no va a seguir y que no voy a seguir con el caso y se los pueden regresar. Pero la idea es que nosotros seamos una voz definitiva ya de esto. Así como con el caso de los gatitos, de una señora que desapareció, 30 gatos, se llevó a los tribunales, se llevó y eso sigue ese proceso, precisamente le quitaron a los gatos, no le regresaron a ningún gato que ella tenía en su poder. Y esa es la idea de este caso, que sea como un ejemplo, así como la de los gatos, que nosotros vamos a hacer valer esta ley. ¿Por qué? Todas las leyes al final tenemos que cumplirlas, tenemos, tenemos el deber de cumplirlas, ya sea para nosotros o ya sea para los animales, ¿no? Entonces buscamos la asesoría adecuada con el abogado Aníbal, con otros abogados, para que esta ley sea seria. O sea, si tú vas a denunciar, si tú vas a ver un maltrato, denúncialo. Y si una fundación toma el caso, entonces que peleen por esos derechos, porque entonces el ejemplo que le damos a los demás va a ser de que sigan haciendo lo que el dinero agarra, sigan maltrato, sigan haciendo desastre, porque los animales no tienen derecho cuando hay una ley ya que tenemos y podemos enfocarnos en esa ley para poder lograr un cambio en este caso. Sí, es correcto. Nosotros tenemos muchos casos de maltrato, además tenemos algunos en Fiscalía y si es que hay que llevarlo a Fiscalía, se lleva. O sea, nosotros no nos vamos a detener. Apenas que a mí me llamó, procedimos a llamar a la Policía Ambiental, porque no es cuestión, muchos dicen, ah, porque era de raja. No, no es porque es de raja, de raja. De hecho, casi la mayoría de los animalitos que nosotros hemos rescatado son peones. Aquí el problema es un ser vivo, un ser vivo que tiene derecho. Derecho a vivir, vivir bien, vivir así como él cuida la casa porque por él le va a cuidar, así mismo él tiene que recibir amor y ser cuidado por los supuestos dueños. Entonces, estos animalitos no estaban cuidados. Eso tenemos que tenerlo muy, muy claro. Y nosotros no vamos a detenernos hasta que ellos estén en un hogar que se merecen todos los animales. Un hogar donde sean cuidados, donde sean amados, donde tengan su vacuna. La fundación, vamos a tratar de pagar todas las esterilizaciones de ser necesario. Se les va a seguir dando su atención veterinaria, se les va a vacunar. Si tienen vacunas, o sea, un perro de tres, dos, y dos años, y tres años, y un añito, que tienen el más pequeño, que no tengan vacunas. O sea, ¿cómo estamos viviendo? O sea, qué clase de vida tenían estos animales. Y una de las cosas es que el que tenía una vacuna ya es una vacuna de hace tres años. Entonces, al final, la misma gente dice que sus vacunas tienen que estar el día, ¿no? Si vamos por lo más mínimo, abogado, si vamos por lo más mínimo que son las vacunas, y todo el panorama que tenemos, los videos y todo, es evidente, como usted dice, que aquí hay un caso de maltrato. Y, en este caso, que el mismo dueño le ha salido los perros a la fundación, para que puedan ser recuperados. Ahora bien, una de las dudas que me llegó de una persona es que, en caso de la vacuna, la persona que hace una denuncia, ve el caso, en la ley dice también que tenemos el deber de reportar un maltrato animal de llegado a ver. Entonces, la persona que denuncia, ¿acaso tendría un problema por denunciar que hay un caso de maltrato? Bueno, definitivamente la ley, además, el Código Penal dice que quien a sabiendas de que se cometa algún delito y no lo denuncie, es cómplice. Si yo veo que se está produciendo una violación y yo no lo reporto a la autoridad, indirectamente soy cómplice. En contrario a lo que preguntas, Carly, es responsabilidad de todo ciudadano responsable que denuncie el delito. El hecho de denunciar un delito, como lo es el maltrato animal, porque ahora está tipificado en el Código Penal, no entra la persona que presentó la denuncia como... lo que pasa es que el temor de la persona es eso. Yo denuncio, entonces tengo represalia, el vecino me va a pegar, me va a matar, pero legalmente quien denuncie un delito no tiene una responsabilidad de que, bueno, porque como tú lo denunciaste, ahora yo te voy a querer ya penalmente, porque me afectaste los derechos de, entre comillas, de mi cliente. Entonces, no debe haber ningún temor cuando la persona lo haga. A mí me llaman muchas personas, cuando es la redundancia, yo les digo, hagan una denuncia anónima ante la Fiscalía de Ambiente, una denuncia donde digan que en tal lugar hay unos animales que están bajo el sol. De esa forma, entonces, ellos no quedan expuestos para que después se tomen represalia. Pero no hay ninguna... no hay ningún problema de que alguien lo denuncie y que después vaya a ser querellado. Digo, lo que pasa es que tenemos que entender algo. Un abogado puede hacer mil y una locura en un tribunal, pero que al final propere, no va a proteger. Claro, porque al final, eso a las amenazas de, no, que si a mí no me dicen dónde están en estos momentos los perros, yo voy a denunciar al PH, voy a denunciar a quien la denunció, voy a meter una demanda a la fundación. Al final va a tener que meter una demanda a la policía, ¿no? Porque quien tiene la potestad, quien tuvo la potestad de poder hacer algo ahí fue la policía que nos apoyó y ellos se encargaron y de hecho el mismo policía que se dedica todos los días a hacer este tipo de rescate nos dijo la mejor opción es que entreguen los perros voluntariamente, porque aún así, si el dueño no está y un juez de paz ordena que los retiren, entonces es más probable que se los regresen a ellos después. Pero si el mismo dueño acepta la responsabilidad de lo que pasó y les entrega los perros en la fundación, esos perros van a estar bajo resguardo de la fundación para que le busquen las mejores condiciones de vida y sea la fundación la que decida cuál va a ser el mejor hogar para esos animales, ¿no? Así es, así es. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que digo es que si un abogado va a irse en contra de un caso de esto, debería informarse bien de cómo pasaron las cosas, de qué realmente fue lo que pasó, que los dueños de los perros le digan a ese abogado que firmaron su papel que precisamente el teniente, no, señora Seña, nos pasó la copia del documento firmado donde se vio a los perros aceptando el maltrato, la denuncia del maltrato animal y las condiciones en las que se consiguieron a los perros. Entonces, yo lo que digo es que la gente no tiene que tener miedo a denunciarlo, porque al final no les va a pasar nada, estamos en todo nuestro derecho a denunciar cada vez que grabamos un caso como esto y nosotros como parte de la fundación, en conjunto de las fundaciones, apoyar el tema del maltrato y la ley para que se cumpla. Entonces, ya sería responsabilidad de nuestra parte llevar esto a donde se tenga que llevar para proteger a estos animales, pero que sirva de ejemplo, que sirva de ejemplo para que la gente sepa que no es porque está haciendo algo, nunca los van a agarrar, nunca va a llegar la ley, vamos a poder matar y hacer lo que le dé la gana, porque nunca le va a pasar nada, porque va a llegar el momento en el que sí va a pasar, porque ya en el PH habían puesto anteriormente la denuncia, pero todavía no habían sido escuchados porque son miles de casos, también miles de casos. Entonces, al final lo que te das cuenta es que en su momento eso va a pasar, va a llegar la ley y se va a hacer cumplir y para eso también tenemos a una serie de abogados, a un equipo de abogados como el licenciado Aníbal, que nos apoya también en todo este caso para poder saber, mira, esto es un maltrato, efectivamente esto pasó. Nosotros no lo estamos inventando y tampoco vamos a ser locos de ver un perro en su casa muy tranquilo e ir a sacarlo porque sí, sino porque hay hechos que realmente y hechos que lo ameritaban, gracias a Dios el dueño apareció ese mismo día, porque ni siquiera la misma veterinaria nos dijo que ni siquiera sabía por cuánto tiempo más que sus perros iban a estar vivos, por las condiciones en las que estaban, en las que estaban hijos. Sí, es correcto. Así que, digo, nosotros nos mantenemos firmes, no entregar a los animalitos, nos mantenemos a tenerlos en seguridad, como se firmó ese día que la policía se dio, la policía no está loca, la policía no hubiera hecho ningún intento de retirar a los animales sin tener una vaca. O sea, ellos quisieron firmar al señor el ceder a los animalitos a la fundación y está bajo nuestra custodia. Entonces, bajo nuestra custodia los animales también están comiendo, están siendo atendidos, están con sus medicamentos y están viviendo felices, sin estar asignados, sin estar encuchinadas, sin estar en un estado de colorado. Entonces, eso es lo que buscamos para todos los animales y es lo que buscamos que nuestra ley se cumpla. La ley se tiene que cumplir y aquel que denuncia, es más, no tiene ni siquiera, hay denuncia anónima, o sea, que puede denunciar anónimamente, pero denuncia, denuncia porque los rescatistas no podemos hacerlo todos, saber todos, dónde están todos. Es verdad que a veces no podemos tomar todos los casos, porque son demasiados y lamentablemente no hay apoyo gubernamental. Pero en la medida de nuestras posibilidades estamos trabajando, estamos trabajando poco a poco, aprendemos a trabajar en conjunto con las diferentes asociaciones de que también nos falta mucho trabajar en unión de las mujeres. Pero vamos aprendiendo y sabemos que lo primordial es el bienestar de aquellos que no pueden hablar. Y recuerden que no solamente golpearlos, reventarles una pierna, pegarles con un palo, tenerlos amarrados, no, eso nada más es maltrato. Maltrato también es vivir de ellos, abusar de ellos, tenerlos en su vida, tenerlos en ese estado deplorable de su ciudad en que se encontraron esos animalitos que no pudieron soportar el olor en ese lugar. Y o sea, tenerlos en ese estado donde no se encontraron una bolsa de comida para ellos, no tenían agua. O sea, tenemos que ser respetuosos con el término. Y ahora tenemos la oportunidad de ser felices con una familia que lo ame y así vamos a hacer lo imposible hasta lograrlo. ¿Algunas palabras, licenciado, en relación a esto? Sí, puedes decir la pregunta. Bueno, que si dice, es un caso de maltrato, no estaban bien atendidos. Ok. Este, alguna, alguna, otra cosa que el licenciado quiera agregar para el caso. Si es que nosotros hicimos algo mal, si hicimos las cosas correctamente y si usted considera que los perros realmente están resguardados. Sí, bueno, ya para terminar, este, porque el tiempo es oro. Definitivamente, bueno y repito, yo tengo un canal de YouTube, búsquenme como Magister Aníbal Guerrero U. Nosotros tenemos que entender, lo explico en ese video de mi canal de YouTube, tenemos que entender qué es maltrato animal. Todo lo que cambia el ordenamiento normal de una mascota en su estado natural es un maltrato. Y entiéndase lo siguiente, no darle comida, dejarlo al sol, no darle agua, golpearlo, tenerle una cadena muy corta donde no se pueda echar, dejarlo días en una casa sin alimentos. Todo eso es configurado como el maltrato animal que en base a la falta será sancionado administrativamente con 500 dólares de multa o a través de la esfera penal en una fiscalía de ambiente donde se le puede quitar la mascota y la persona puede acarrear una sentencia penal. Entonces, mi recomendación a todas aquellas personas amantes de los animales, denuncien el delito, utilicen los procedimientos adecuados a través de la policía, a través de los jueces de paz. Nunca entre a una casa, rompan el cerrojo, el candado, aduciendo que el animal tenía un maltrato, porque después el dueño de la casa va a decir que usted se llevó unos perros y se llevó pertenencias de su vivienda. Entonces, ya para terminar, siempre consulten consulten a los abogados que trabajan con los grupos rescatistas para que se eviten problemas innecesarios a futuros. Muchas gracias, licenciado, de verdad, por la participación y su palabra a nivel legal para que las personas entiendan que no somos nosotros los que inventamos, no estamos inventando las leyes, sino que ya son personas expertas las que en este momento nos estamos hablando de cuándo es un maltrato animal, no es solamente golpear al animal. Entonces, y muchas gracias también a la señora Seña por el apoyo, por tomar también el caso para poder salvar a estos animalitos. Y bueno, vamos a seguir con la lucha y vamos a seguir haciendo todo lo posible para que cada vez más perritos puedan ser salvados de este tipo de condiciones.